Mi nombre es Diego de la Almería y este vendría siendo lo que es mi pequeño proyecto, el cual está basado en un diodo LED RGB de ánodo común. Este vendría siendo el código al cual lo he utilizado como el latido de pi, en el cual lo único que se hace es controlar, más bien variar la luminosidad del LED. Y ahora se verá, y como bien podéis comprobar, ocupa muy poco recurso. Y ahora, espérate...